Nosotros estamos conmemorando un año de Tacos Amet estar ya atendiendo al público con actividades como la pesca, el canopy, la cosecha deportiva y la cabalgata. Pero hoy tuvimos la oportunidad de inaugurar una cancha de rodeo que es a lo mejor una más de las actividades que vamos a tener y eventos durante el año a lo mejor se van a realizar dos o tres para atender al público que hace este deporte. Por suerte el día también nos acompaña, pero creo que pienso que alrededor de unas mil personas la vez pasada tuvimos mayor acogida, sí, pero yo pienso que hay otros eventos en diferentes lugares coinciden las fechas a veces, nosotros tratamos de hacer fechas que a lo mejor son importantes ya para nosotros y queremos que la gente sepa que tenemos otras actividades ahora, incluso estamos con la piscina, tenemos un agua temperada, una temperatura bien agradable para que la familia se sienta cómoda cuando vienen a estar por aquí. También estamos por inaugurar, están todo listas las cabañas que tienen habitaciones patrimoniales, dobles, triples y también para cabañas múltiples para familias enteras o grupos, amigos que quieran venir a estar con nosotros entre la semana, entre la semana, a lo mejor vacaciones también y yo pienso que es la tercera etapa de nuestro proyecto tenemos a lo mejor en mente hacer esto más grande pero con más habitaciones para tener un poco más de espacio para recibir a grupos grandes para hospedarse, también queremos brindarles en la noche durante el hospedaje cuando existan grupos, un pequeño show con diferentes actividades también, un poco de lo que es de fogatas para pasarse la tarde y la noche agradable alrededor de la piscina y también ver el atardecer del campo de lo que es vivir en un lugar amplio, lejos de la ciudad, del estrés, del congestionamiento de las ciudades para que la gente pueda venir a respirar un poco de aire, hacer actividades que en realidad el día entero no les alcanza entonces queremos tener hospedaje para darles atención, que se queden y disfruten, a lo mejor en un día y medio si pueden acabar y tener una bonita experiencia, como nosotros le llamamos, una aventura con familia o personalmente, cada persona que nos visite ¿Todos los días atienden? Estamos ahora atendiendo de lunes a domingo porque se están turnando los chicos tenemos guías que están ya capacitados para las diferentes actividades y esperamos atender a la mayor cantidad de público durante los 7 días de la semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!